Bien, regresamos con lo anunciado durante la elección del Comité Electoral de la Comunidad Campesina San Martín de Sechura. Se registraron algunos enfrentamientos entre comuneros y policías. En acalorada reunión terminó la asamblea para formar el Comité Electoral que llevará el proceso de elección del Presidente Comunal 2017-2018 en la Comunidad Campesina San Martín de Sechura. El hecho se inició debido a que algunos comuneros protestaban tras ser impedidos de proponer a sus representantes para conformar el mencionado comité, lo que originó la ira de los campesinos. Las discusiones generaron la represión de los efectivos policiales que se vieron obligados a utilizar bombas lacrimógenas para disuadir a los revoltosos comuneros. Pese a la accidentada asamblea se eligió al Comité Electoral, recayendo la presidencia en Javier Tume Romiche del anexo de Bernal y su Junta de Directivos que tendrán a cargo de convocar, organizar y ejecutar las elecciones comunales.